Hola hermosas, bienvenidas nuevamente al canal, gracias por acompañarme en un nuevo video Hoy les traigo la limpieza extrema de mi closet y de mis cajones Es tiempo de hacer una depuración Hoy quiero mandarle un saludo a Hortensia Ella me dejó un comentario que un vestido que bien el tianguis bien se lo pude haber regalado a alguien que yo conozca Si muchachas, hay veces que si agarro cosas para alguien más, no solamente para mi Pero no supe para quien lo quisiera Porque a veces es difícil saber los gustos de las demás personas Aunque sea mi familiar, aunque sea mi amiga Pues no todo el tiempo tenemos los mismos gustos Y bueno, si tu quieres ver que es lo que vamos a estar sacando hoy de este closet No te vayas, quédate ahí y comenzamos con el video del día de hoy Ya hace tiempo que yo les hice una limpieza de closet Pero la hice antes de cambiarme a este cuarto Y la verdad, ya tengo ropa de más A ustedes van a ver ahorita Bienvenidas a mi closet Igual no sé si en pantalla se alcanza a ver el desorden Pero quiero que vean Este es mi pedazo de closet Se podría decir que esto de aquí está ordenado Pero que tal acá abajo Ya no cabe más ropa Tengo que ver con que si me voy a quedar Y con que no me voy a quedar Para hacer espacio para las nuevas cosas que compre en el tianguis Estos pantalones también son míos Y esto de acá abajo también es mío Aquí hay unos zapatos que también compramos en el tianguis Y pues, unas botas Y pues bueno, vamos a ver Qué tal nos va con esta depuración Qué tanto puedo sacar Y qué tanto me voy a quedar Voy a empezar por la ropa de acá arriba Bien, no puedo ni sacar el suéter Este suéter yo creo que se va No me lo voy a quedar Esa chamarrita La he usado muy poco Ya tengo tiempo con ella Pero Sí me la voy a quedar Porque nada más tengo como dos chamarras creo Este Es un palazo Que sí me voy a quedar Y está perfecto para ahora Para el verano Así que este se queda Este pantalón gris Apenas lo compramos en el tianguis Así que También se va a quedar No se va a ir Este vestido es como de lino Está muy bonito También me lo voy a quedar Porque esta tela Aunque ustedes lo vean vestido Como de manga De manguita larga Es fresco La tela es fresca Y está muy bonito Este es de invierno Es un suéter Rosa palo Que también me voy a quedar Pero Lo vamos a guardar En una de las cajas Que están acá arriba Grises Porque ahí tengo ropa de verano Voy a ver Que ropa de verano Voy a estar utilizando Y que ropa ya Ya no Ya no voy a utilizar Y vean Este gancho Pues lo vamos a utilizar Para poner Este pantalón gris Vean Aquí está otra chamarra Y esta chamarra es doble Y si se va a quedar Como les digo No me voy a deshacer De chamarras Porque Tengo muy pocas chamarras Este vestidito verde Está perfecto Ahora para la temporada Es como De una tela Satinada Es de Ralph Lauren Y nos salió Como 20 pesos Hasta me dan ganas De usarlo Mañana Es vestidito Está muy muy fresquecito Claro que se va a quedar Este pantalón También se va a quedar No tiene mucho Que lo compramos En el tianguis Este es un conjunto Verde Está con A ver Este es un conjunto Verde Con su blusita Que por supuesto También se va a quedar No tiene mucho Que lo agarramos Y de ahí Quite un vestido Verde De terciopelo Que yo creo Este sí Ya no lo voy a utilizar Así que se va Para la venta Ya sacamos Dos prendas De todo lo que he sacado ¿Verdad? Pero Acá hay otro vestidito Verde Van a ver mucho verde No sé por qué Últimamente Cumplo tanto verde Pero Viene así Con este Cintito Es de Che In Y este sí No lo vamos a quedar Este vestido Ay Está atorado Este vestido También está muy bonito Pero También se va a ir Este es un chaleco Que me gusta Que me gusta mucho Y A este sí Le voy a dar Yo sé que le voy a dar Mucho uso En invierno Así que se queda Este otro chaleco Se me vino También lo voy a dejar Porque sé que le voy a sacar Bastante provecho Se me vino Esta blusita verde Está preciosa Esta Me salió 20 pesos Nueva en el tianguis Y No sé Tengo un amor Y odio Por esta blusita Porque Está como Muy Descubierta De aquí Y le puse Un botoncito Pero Por el tamaño De mis Bubis Se me abre Es de lo único Que Le pienso Esta se queda En tal vez Este es un blazer Que nos salió En 10 pesos Nuevo En el tianguis Y Se queda Se queda Pero le voy a cambiar De gancho Porque el ancho Que tenía Ya estaba Como medio Raro Este es otro Blazer Verde Y estos son Como de No es poliéster Pero es como Más ligero Y también Se queda Este es un Suéter Muy bonito En azul Tejidito Que me lo voy a Quedar Para ahora Para este invierno Pero lo vamos A guardar Aquí hay un Vestidito En azul Que está Súper Fresco Y No me No me voy a Deshacer de él Me lo voy a Quedar Para ahora Para el verano Está perfecto Esta Chaquetita De mezclilla Es la única Que tengo Y es Con ella Me voy a Quedar Porque Pues es Una básica Es de la Marca Tommy Este chaleco También es Del tianguis Y me gusta Mucho Ya tengo Mucho Con él Creo que Tengo Como dos Años Pero Si le saco Bastante Provecho Armo Muchos Outfits Con él Yo Yo No quiero Quedar Con Todo Este Es Un traje Arrumado Del tianguis Ese Es Igual Que El Otro Blazer Que Les Enseñé Y Un pantalón Azul Que También Es Del tianguis Completo Custa 35 Pesos Eso Fue Lo Que Me Sale A mí Una Camisa De Vestir En Azul Que También Me Lo Voy A Quedar Este Blazer Amarillo También Me Lo Voy A Quedar Bueno Creo Que Nada Más Voy A Sacar Con Lo Que No Me Voy A Quedar Porque Si No Este Video Se Hace Larguísimo Este Chalequito De Borrego Yo Creo Que Se Va A Ir A 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 estoy en edad de usar este tipo de chalecos por el escote y me voy a deshacer de él no por la crítica sino porque ya lo usé bastante y creo que alguien más puede darle más uso así que se va para la venta esta creo que ni la he usado nada más la usé para unos outfits en un vídeo y es todo este vestido está hermoso está esperando para ser usado en una cita con mi esposo y se queda esta blusa la acabo de comprar en 10 pesos y también se va a quedar como pueden ver tengo bastantes cosas este pantalón amarillo también se va este es un vestido básico que me ha servido mucho para estos días de calor y se va a quedar vámonos para la parte de abajo que ya hay como más espacio en la parte de arriba vamos a ver qué más hay aquí abajo esta blusa no tiene mucho que la compré así que se queda solo que la vamos a dejar aquí de lado para poder empezar a sacar aquí este es un vestido maxi vestido de hecho lo tengo que cortar esto me salió en las cosas para vender y está súper fresco y a gusto parece una bata está bien a gusto para andar en casa también lo voy a dejar por aquí para después colgarlo este otro vestido me salió en las cosas también y me lo voy a quedar o está al revés vamos a voltear para que lo puedan ver vean es como de no sé cómo se puede decir esta tela pero está súper fresca aparte trae aquí como un tejido en la parte del abdomen y queda muy bonito y este rojo pues se los enseñe en un vídeo obviamente me voy a quedar con él porque es de la misma tela que del beige y está súper fresca la tela y perfecta para este verano pero no hay como colgar ahorita así que estoy yéndome por lo que está aquí este vestido también lo acabo de agarrar y creo que se queda este chaleco rojo que me encanta que es un estilo que me gusta mucho yo creo que también se va esta es una blusa que le estoy guardando a mi mamá que desde cuando se la voy a dar y no se la he dado este es un shorts que utilizo debajo de las faldas una sudadera tengo pocas sudaderas creo que tengo como tres sudaderas y bueno se va porque ya tengo una roja y aquí está todo revuelto está revuelto lo mío y lo de mi esposo este pantalón se va creo que ya lo vi así como rotito o sea no se va ni para la venta lo utilicé a más no poder es un pantalón de lino que se queda eso es un pantalón también del tianguis que nos salió como en 50 pesos no tiene mucho que lo agarré y este se queda este también no tiene mucho que lo compré en 20 pesos ya anda en las últimas así que le voy a dar un buen de carrilla este es el que les comenté que no me gustó como me hormo y voy a hacer un experimento con él quiero convertirlo en una maxifalda de mezclilla a ver si me queda si quieren que les grabe este vídeo déjenmelo saber ahí en comentarios y pues se los grabo este pantalón no tiene mucho que lo agarre tampoco así que se queda pantalón negro básico también se va a quedar se queda esta es una suéter blusa que acabamos de comprar hace poco así que pues se queda vean chicas así es como se ve ya la ropa colgada vean bien poquito espacio ya y acá podemos mover súper bien las cosas cuando andemos buscando trato de que todo quede ordenado por colores o formas creo que se me hace más fácil encontrar las cosas y también ya desalojamos este y puse abajo toda la ropa de frío y esto que puedo utilizar a la mano me falta mis pantalones me faltan mis pantalones que aquí tengo unos ya y estos son de mi esposo estos solamente él se va a encargar de ellos de saber si se quedó o no con ellos todo eso llevamos fuera ahora me faltan los cajones así que a sacar esto para ver que se va y que se queda y ahora sí vamos a sacar todo lo que está aquí con la mano y 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 chicas aquí les estaba explicando que ya no podía ni cerrar ni abrir bien mi cajón con todas las luces que tengo o bueno que tenía me dispongo a depurar este cajón no sé qué pasó con el audio la verdad no me di cuenta cuando mi micrófono se había apagado aquí empecé a sacar toda la ropa que tengo en este cajón para ver qué se iba y qué se quedaba saqué bastantes blusas que ya no utilizaba para poder tener más organizado y no tiene caso muchas veces tener un acumuladero y que no lo vas a utilizar, más vale limpiar, yo hago estas limpiezas unas dos o tres veces al año así extrema, pero en el año voy sacando poco a poco cosas como de una prenda dos prendas o si meto dos o tres prendas saco otras dos o tres prendas y así es como le hago porque ustedes ya ven que compro mucho en el tianguis y pues si no tuviera demasiada ropa chicas ya sacamos un buen de blusas vean y toda esta ropa voy a acomodar esta que si me voy a quedar aquí son algunos vestidos una que otra blusa y ahorita les enseño ya cómo va a quedar todo espejado y bueno chicas así es como quedó nuestro cajón traté de que quedara por colores negros, neutros grises verdes beige café y el siguiente cajón quedó casi vacío vean la mitad desalojamos y aquí pues si hay un poco de todo porque pues no pude organizarla muy bien por colores porque hay muy poquitas cosas y así es como quedó ahora si organizado nuestro closet organizé también las cajas las cosas que están ahí también las saqué para ver que había y así es como se ve verdes azules amarillo cafecitos nos vamos a las rayas beige blanco por aquí tengo los cintos morado rosa rojo negro con blanco y negro y un poco de cosas que hay ahí que son de invierno y esto fue todo lo que sacamos de nuestra limpia de closet y bueno gracias chicas por acompañarme en este video que fue un poco diferente al contenido que siempre les traigo es bueno depurar nuestro closet nuestros muebles nuestra ropa para así darle pues oportunidad a lo nuevo que ven llegando van a ver los próximos videos a ver que nos encontramos en el tianguis déjame saber cada cuanto tú haces una limpieza de closet yo la hago más o menos unas dos veces al año tres porque si agarro muchas cosas o si no hago limpieza de repente voy sacando de poquito en poquito y así no se me acumula el trabajo pero la verdad esta vez si dejé que se acumulara todo todo para sacarlo de una sola vez si te ha gustado el contenido del video ya sabes que me ayudarías bastante en suscribirte al canal y activar la campanita de notificación que se encuentra en la parte de ahí abajo para que youtube te informe cada que tengamos un video nuevo así no te pierdas ninguno de mis videos de igual forma ya saben que por aquí les dejo mis redes sociales por si te gustan seguirme por allá los links se los dejo en la cajita de información para que estés a un solo clic de seguirme por allá gracias por acompañarme hermosas nos vemos en un próximo video besos y bendiciones para todas adiós y así es como quedó la organización de nuestra ropa después de la limpieza extrema que estuvimos haciendo el día de hoy muchas gracias por acompañarme déjame saber si te gusta este tipo de videos te leo en los comentarios nos vemos en un próximo video gracias por acompañarme adiós